¡Cambio global! ¡Cambio global! ¡Y queremos libertad! ¡Cambio global! ¡Queremos libertad! En los dos de las rimas, cuando nos pueden tirar Y flashar y volar, en el toco los versos Conecta el verso, ponen el verso ¡Cambio global! ¡Vamos a tirar! En los dos de las rimas, cuando sabamos verdad Es así, es así como de riqueza, es así ¡Cambio global! ¡Cambio global! ¿Aquí dónde? ¡Cambio global! ¡Queremos libertad! ¡Cambio global! ¡Cambio global! ¡Cambio global! ¡Y queremos libertad! ¡Queremos libertad! Es diferencia cultural Diferencia de creencia Caminar con humildad En los dos vamos a tirar Viene sucio en la napa Este sistema en tu cabeza Solo vive plata ¡Queremos a tirar! ¡Y queremos manifestar! En los dos de las rimas, que te puede conectar ¡Unidos somos más! ¡Democracia formal! Quiero ver un puño en alto A la defidencia cultural En los dos vamos En los dos va a tirar ¡Unidos somos más! ¡Cambio global! 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 ¡Felimos libertad! ¡Gracias!